¡Ah! ¡Ok! ¡Dámela que está bien bonita! ¡Mamosita! ¡Dámela, dámela pa' aquí, dame pa' que más! ¡A mí me gusta como tú lo meneas! ¡Muévete ese mal pa' que grita! ¡Ah! ¡Bienvenidos a la cripta! ¡Dame tu cosita! ¡Dame tu cosita! ¡Ay! ¡Dame tu cosita! ¡Dame tu cosita! ¡Ay! ¡Dame tu cosita! ¡Ay! ¡Dame tu cosita! ¡Ay! ¡Dame tu cosita! ¡Dame tu cosita! ¡Dame tu cosita! ¡Ay! ¡Dame tu cosita! ¡Dame tu cosita! ¡Ay! ¡Dame tu cosita! ¡Dame tu cosita! ¡Tú vas a olvidar estas canciones, po! ¡Mhm! ¡Cuanto vas a olvidar estas canciones, po! ¡Sí, pa! ¡Eso le gustan las cabrechas! ¡Y no tiene cosita, po! ¡No, po! ¡Más sin tiempo de ser estampa! ¡Hey! ¡Hey! ¡Dame la! ¡Dame la paquita! ¡Dame la llevada! ¡A mí me gusta como tú lo meneas! ¡Oh! ¡Muérbete ser estampa! ¡Y grita! ¡Bienvenidos a la cripta! ¡Dame tu cosita! ¿Quién la canta? ¡Dame tu cosita! ¡Ay! ¡Dame tu cosita! ¡Y así no vas a bien! ¡Tú vas a olvidar estas canciones! ¡Ya! ¡Ay! ¡Dame tu cosita! ¡Dame tu cosita! ¡Aj! ¡Dame tu cosita! ¡Ay! ¡Muérbete ser aquí! ¡Muérbete ser ahí! ¡Dame tu cosita! ¡Aj! ¡Dame tu cosita! ¡Dame tu cosita! ¡Dame tu cosita! ¡Aj! ¡Dame tu cosita! ¡Dame tu cosita! ¿Cómo fue la canción? ¿La... La chocha? ¿La chocha? ¿No la he visto? ¡Ahora, después! Le preguntaba a la Pamy si la haya visto y dice que no la conoce Ya, oye vamos a escuchar la canción de la...